Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Por eso yo no quiero seguir igual Las cosas viejas pasaron Hoy todas son hechas nuevas Por eso yo no quiero seguir igual Ahora ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso yo ya no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh Señor Ayúdame a hacerte fiel Cumbia Elegidos Por gracia Las cosas viejas pasaron Hoy todas son hechas nuevas Por eso yo no quiero seguir igual Ahora ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Por eso yo ya no quiero seguir igual Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh Señor Ayúdame a hacerte fiel Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh Señor Ayúdame a hacerte fiel Desde Guatemala Los elegidos Por gracia Música Música ¡Gracias!